La farmacéutica estadounidense Moderna elaboró una vacuna contra la COVID-19. Actualmente la vacuna se encuentra en la fase 3, es decir que los investigadores buscan su eficacia y también su seguridad. Esta vacuna ya fue inyectada en algunas personas que han alegado tener efectos secundarios pero no graves. Por ejemplo, uno de los voluntarios para esta vacuna fue el médico peruano Elmer Huerta. El doctor asegura que tras recibir la vacuna, uno de los efectos secundarios que ha tenido ha sido dolor de cabeza y dolor en el lugar donde se la pusieron. Sin embargo, no ha sentido fiebre, náuseas ni malestar general tras haber sido inyectado. No obstante, el estudio en fase 3 al que se sometió durará dos años aproximadamente y hasta el momento se desconoce si la dosis que le aplicaron fue un placebo o el medicamento contra el SARS-CoV-2. La prueba a la que se sometió el médico tiene dos ramas. En una se aplica la vacuna a un grupo de personas y en la otra lo que se aplica es una mezcla de agua con suero.